El ayuntamiento de Seraya, Guanajuato, los vecinos de la calle Montalbán de la Colonia Alboleda, segunda sección, nos presentamos ante ustedes para exponer y solicitamos su apoyo en nuestro caso. A ver, perdón, perdón, no podemos continuar si no tenemos silencio y orden descansada. Adelante, perdón. Referente a las anomalías que se han venido presentando en el trámite de colocación de accesos controlados rejas en las vialidades de la calle Montalbán, entre las calles esquina Montes Cantabrincos y casi esquina Montes Urales con oficio número DU, diagonal INSP, y un medio 358, diagonal 2017, emitido por la desyección de desarrollo humano y notificado el 25 de mayo de 2017. En base a la fuerte violencia y robos a mano armada y otros delitos a troncentes y casi habitación de casi todos los vecinos en repetidas ocasiones nos vimos obligados a realizar acciones que pudieran darnos más seguridad en nuestras personas, familiares y bienes. De esta manera solicitamos a las autoridades su apoyo de dichos trámites, ya que en nuestra cuadra habitan varias personas que son más vulnerables, tales como adultos mayores, discapacitados, enfermos crónicos y menores de edad. Los fundamentos son los siguientes. El primero, no se pretende restringir el paso total o prohibir el libre tránsito de personas y vehículos. Solo se controlará, como lo indica la disposición administrativa de carácter general, con rejas metálicas abatibles como elementos de control. Dos, se solicitó permiso para la colocación de rejas. Tres, se cumplió con todo lo requerido entregando documentación de reconsideración a todas las dependencias. Desarrollo urbano, protección civil, dirección de policía y tránsito y vialidad. Cuatro, se obtuvo el visto bueno de protección civil. Con folio de PCV 1412-2007. El día 21 de marzo se hizo presente un fuerte operativo encabezado por el director de policía, Jaime Rosales Miranda, y la coordinadora de desarrollo urbano de la ciudadana, Prenta Garcidoñez Almanza, quienes acompañados por más de 70 elementos de seguridad pública, portaban escudos antibotín, casco y chaleco protector, armas largas y metralletas, así como otros ayuntamientos para protegerse y haciendo uso excesivo de la fuerza, en medio de jaloneos, agresiones en contra de las armas de caza, personas de la tercera edad, personas descapacitadas y menores de edad, causando esto un gran impacto psicológico en todos los niños, los cuales presentaron choques nerviosos y señores demasiado asustadas porque no sabíamos qué estaba pasando. Fuimos secuestrados por más de una hora debido a que estaba cerrada la calle Montalbán por los dos lados, por dentro y por fuera de las rejas, además que también se hicieron otro cerco pirimetral a los alrededores de nuestra calle con el fin de que nadie entrara y saliera, conseguir a cuenta de lo que estaba pasando, pero nos estaban tratando peor que delincuentes y estábamos totalmente indefensas y sintiéndonos impotentes y frustradas porque nos estaban quitando nuestra seguridad y tranquilidad.